Buenas tardes, mi nombre es Roberto Crow y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de cuarentena, aislamiento, confinamiento por coronavirus de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente. Y una manera de hacerlo equilibrada emocionalmente es también prevenir riesgos, tomar, aplicar determinados procedimientos, sobre todo con la higiene, para no estar con la duda, con ese run-run, ¿no? Aplicar una norma, un procedimiento ayuda precisamente a tener menos miedo a afrontar una situación. ¿Por qué? Porque sabes que puedes confiar en un procedimiento. Alguien lo ha diseñado para que tú puedas aplicarlo y entonces, de alguna manera, minimizar los riesgos, ¿no? En otro vídeo te hablé de un documento que ha publicado el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España, que se llama, lo tengo aquí abajo en el ordenador, Medidas higiénicas para la prevención de contagios de COVID-19. Si acaso en las etiquetas, arriba o abajo en el enlace, te pondré el vídeo anterior. Y este documento, son cinco páginas, y recoge seis medidas importantes, ¿no? Ya hemos hablado de las medidas sobre higiénicas a tomar en domicilios, también en urbanizaciones, con la limpieza en urbanizaciones, en las zonas comunes de los edificios, y también en los coches. Queda un cuarto punto interesante, son seis puntos en total. El cuarto punto habla de medidas higiénicas a tomar en lugares de pública concurrencia. Es decir, farmacias, supermercados, centros de trabajo... No está muy desarrollado esto, son solo tres puntos, pero te los quiero leer. El primer punto simplemente explica cuáles son los lugares, y acabo de mencionártelo. En el segundo punto dice, La limpieza y desinfección de lugares de pública concurrencia será de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del lugar a tratar, extremándose las medidas de higiene y reforzando el conjunto de puntos críticos establecido en el sistema que se tenga implementado. Por tanto, seguir haciendo lo que estéis haciendo. Es decir, estos dos puntos son rellenar prácticamente folio en blanco diciendo nada. Tercer punto, las empresas de servicio que realizan tratamiento de desinfección serán las indicadas para realizar los mismos, utilizando los productos virucidas autorizados por tal fin por personal profesional especializado. Y dice, ver lista de productos virucidas autorizados. Y otra vez dice, hay de verlo, pero este documento estoy viendo si tiene algún tipo de enlace. Si al final del documento hay un enlace que dice, listado de virucidas pt2ambiental.pdf. Por tanto, hay un listado. También este enlace te lo pondré abajo para que tú puedas acceder a él. Y después dice, bueno, no dice mucho más. Estas empresas de servicio se encuentran inscritas en el registro oficial de establecimiento y servicios virucidas de las comunidades autónomas. Es decir, que tienes que ir a ese registro para saber quiénes son los autorizados y poder realizar un trabajo de acuerdo con la normativa. Que también esta es otra. Que ahora con lo que está sucediendo, cada cual se puede inventar, ¿no? Para captar negocio, pues que realiza determinadas actividades que requieren seguir un procedimiento muy concreto. Por tanto, muy importante, listado de virucidas y también listado de servicios, perdón, de empresas inscritas en el registro oficial, es decir, ir al registro oficial de establecimiento y servicios biocidas de las comunidades autónomas. Por tanto, de tu propia comunidad. Bien, el siguiente punto son medidas higiénicas a tomar en caso de personas sospechosas o confirmada con COVID-19, pero este tema lo trataré directamente en otro vídeo específico porque, bueno, creo que merece la pena dedicarle un vídeo concreto a eso. Bien, con esto de todo. Si te ha gustado el vídeo le puedes dar a like. Si crees que puede ayudar a alguien lo puedes compartir. Si no estás suscrito o suscrita, te puedes también suscribir. Así le das a la campanita y recibirás el aviso personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!